Virginia, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estamos hoy? Después de dos semanas que no subimos vídeos. Aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a recorrer otra vez un poquito aquí a ver cómo está ahorita la plaza. Sí. Con mucho viento. Estamos todos por la parte nueva. Sí, sí. Hay muchísimo viento. Hoy sí. Está lindo. Está tranquilo para salir. Sí, no hace ni frío ni calor. Está la temperatura perfecta. Muy lindo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por acá? Un poquito más. Vamos un poquito hasta el final. Bueno. Ahora estamos frente al club de tenis. Y hoy vamos a hacer el recorrido al revés, ¿no? Sí. Vamos a salir desde el final hacia el puerto. Sí. Está muy bueno hoy para salir a caminar. Está precioso. Sin ser por el viento. Que a ver si no nos molesta, ¿no? Bueno, un poquito. Pero está bien. Estamos en el veranillo de San Martín ahora. Pasamos por el veranillo de San Miguel. Y ahora es el de San Martín. Han subido las temperaturas. Y ahora es el de San Martín. Y ahora es el de San Martín. Y ahora es el de San Martín. Sí, 27 grados. ¿Y ahora es el de San Martín? Sí. 27 grados. Sí. Pero igual no está frío. Sí. Y va a durar unos días este tiempo así. Y después está bien alivio. Bueno, Virginia, ¿qué es de tu vida, Virginia? Y perdida. Perdida como siempre. Bueno, acá estamos entrando por la zona de los pavos. La zona de los pavos. Sí, de los pavos. ¿Está muy tranquilo? Sí. Está súper tranquilo. Vamos a tener que venir una noche de esta. Oh, aquí. Hacemos algo. Un minuto. Sí. De la vida nocturna. Vamos con esta. Y tenemos bastante lugar para apartar. Lo lindo de esta época es que tenemos bastante lugar para apartar. Sí, está muy bien. Sí, aquí mismo. Bajamos acá. Ve här. Un minuto. Amén. Un minuto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya nos vamos, sí. Está precioso. Ajá. Muy lindo para caminar. Una mañana preciosa. Muy poquita gente. Sí. Está muy tranquilito. De este lado, no sé si es que los edificios están tapando un poco el viento, que creo que hay, creo que hay poniente, ¿no? Sí, sí, por eso hace más calor. Ajá. Pero es que no hay nada de viento ahora. Está súper bien. Pues nada, por aquí lo dejamos entonces, Virginia. Bueno, bueno, esperamos que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse, dejarnos un comentario y compartir el video. Y seguirnos por Instagram y por Facebook y por TikTok. Muy bien. Muy bien. Por todos lados. Y por allá hay una señora bañándose. Sí, se animó. Que el agua debe estar fría. Pero como está de calorcito, está bastante bien. Creo que es la única persona que se está bañando, ¿no? Sí, no, no se ve a nadie más. Muy valiente. Muy valiente. Quiero mandarle un abrazo enorme a este Fijil de Buenos Aires, Argentina, que siempre nos ve. Y para todos nuestros suscriptores también, un abrazo para todos. Y los que no están suscritos, a suscribirse todos. Muy bien, Virginia. Y a compartir el video, que muchos los comparten, ¿eh? Ya hemos visto que lo comparten muchísimo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues nada. ¿Por ahí lo dejamos entonces? Sí, ya nos vamos. Bueno, hasta la próxima entonces, ahora sí, Virginia. Hasta el próximo video. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. para salir a caminar para salir a caminar para salir a caminar